Este es un relato real, de como una vida puede dar un cambio drásticamente. Su nombre es Rosa, una joven altanera y orgullosa, que se vanagloriaba de su cuerpo y su hermosura. Creció con su mamá, la que nunca respetó, y a los 18 Rosa se desacató. Amanecía en los baris, bebiendo y dando su cuerpo, y cambiaba constante de novio a cada momento. Se fue de la casa pa' que nadie la controle, y ese fue el principio de sus males y dolores. Se mudó a un hogar de una amiguita lesbiana, la cual le vendió sueños y la mala aconsejaba. Rosa dejó la escuela por amor al dinero, y pa' los negocios sucios ella nunca pone apero. Le presentan un plan que pa' ella era ideal, con papeles falsos, menores traficar. En el primer viaje ella casi es detenida, pero le pide a Dios que le mande una salida. Milagrosamente Dios le quita ese peso, y ella le promete nunca bregar con eso. Pasaron unos meses en que se tranquilizó, vino la tentación y otra vez la cautivó. Rosa hacía otro viaje y no pensó en su promesa, pero agentes federales la agarraron presa. Le impusieron de castigo el pedimento de salida, y en Santo Domingo ella trató de hacer su vida. Siendo Rosa ciudadana norteamericana, no se pudo salvar del juicio que le esperaba. Su delito era muy grave y ella estaba resignada a olvidar su pasaporte y su vida pasada. Los viajes a la corte la tenían fastidiada, y se mantenía de lo que su mãe mandaba. Su vida dio otro rumbo aunque no veía salida, y este es el momento en que Dios entra a su vida. Hola Rosa, Dios te bendiga, tengo algo que decirte. Recibo una llamada de su hermana en Nueva York, la cual la hizo llorar y le presentó al Señor. Ella sin titubeo dijo, quiero ser de Cristo, quiero cambiar mi vida, quiero salir de este abismo. Ella buscó una iglesia y empezó a redimirse, ya no andaba sexy, ahora quería cubrirse. Rosa llamó su madre y le pidió perdón, le dijo que Dios había cambiado su corazón. Lo que era imposible, ahora es realidad, le devolví en su pasaporte, le di en su libertad. Ella es otra persona, ojalá tú la vieras, vive con su mamá en Massachusetts y allá afuera. Hay caminos que parecen derechos, y al final es un camino de muerte. Camino de muerte, hay caminos que parecen derechos, y al final es un camino de muerte. Camino de muerte. Rafael Moreta, a.k.a. Gran figura, hay caminos que para el hombre son correctos en su propia opinión. Reflexiona.